Bien, nos encontramos en la Feria de Santa Clara, Santa Clara, Coatitla, municipio de Catepec y bueno, ahora observaremos esta parte que es cacao, el alimento de los dioses. Para ello nos encontramos con el señor Fernando Rodríguez Delgado ¿Quién nos va a dar una explicación de este alimento tradicional mexicano? ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en Santa Clara, Coatitla, viniendo les a presentar cacao, alimento de los dioses. Esta es la mazorca del árbol del cacautero, en su interior se encuentra la semilla, una semilla primordial, le llaman los mayas, la semilla primaria, semilla poderosa, semilla moneda, semilla con que se elabora el chocolate y las diferentes bebidas tradicionales del sureste mexicano. En Santa Clara, Coatitla, traemos lo que sería el hermano del cacao, el maíz. Estos dos elementos forman uno solo, que siempre van unidos en todas las bebidas del sureste mexicano, en todas las bebidas que tomaban los mayas y los mexicas, los queotihuacanos y los ormecas. Hermanos, maíz y cacao. Fuerte. Hermanos, por siempre, dicen los mayas, y con esto elaboramos el pozol. Eso es. El pozol, una bebida tradicional del sureste mexicano, elaborada con estamal, maíz y cacao. Elaboramos también el chocolate, que le llamamos el chocolate semiamargo. El 50% cacao, 50% azúcar, elaborado en el metate. Instrumento también milenario, en donde se procesan los mejores alimentos de nuestra cocina tradicional mexicana. Elaboramos también un rico, delicioso, botana de café cubierto con chocolate. Cacao cubierto con chocolate, este es fenomenal. Elaboramos el chocolate en polvo, con el cual preparamos el pozol. Elaboramos también el pinole, que le llaman azcalate en chapas, elaborado de maíz, achiote y cacao tostado. Y por último, elaboramos esta semilla de vida, cual contiene amaranto, avena, cacahuate, maíz y cacao, para hacer atoles y bebidas muy nutritivas. Como ustedes ven, elaboramos el cacao, moliéndolo en el metate. Instrumento, decíamos antes, milenario, y que todavía hoy en día se usa para elaborar nuestros alimentos. Bienvenidos a Santa Clara Cuaticla, chocolate macondo a sus órdenes. Muchas gracias.